Hola amigos, les habla Mono Evidente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer toda la suerte es Aries, Géminis, Virgo y Escorpión. Y sus números mágicos, 07, el número 13 y el número 21. Hoy es 12 de abril, es Semana Santa, es Semana de Reflexión Total. Pero mañana va a ser el día cabalístico de este mes, el 13 de abril. Que definitivamente la carta del mago está sobre este día, el 13 de abril. Para que toda la humanidad tenga esa comunión con Dios, con lo espiritual, con el Espíritu Santo. Se le recomienda mucho prender una veladora blanca, ponerse agua bendita, hacer una petición, un deseo y será cumplido casi inmediato. Pero el número 13 nos da buenas noticias, nos dice que esta Semana Santa definitivamente se empiezan a mover cosas muy positivas para el país de México y para casi toda la humanidad. Se llega ya casi una terminación total de todos los conflictos que estén bélicos en este momento. Un mínimo, un acuerdo para bajar lo que sea la guerra en Rusia. Pero la carta del mago me dice que definitivamente van a empezar a crecer cosas mejores en cuestiones de Sudamérica y parte de Centroamérica. Pero hablemos de la carta del horcado. Que esta carta me está diciendo que definitivamente el pueblo de Perú la va a tener muy complicada. Definitivamente van a seguir saliendo a las calles, la gente manifestándose. Y haciendo un golpe de Estado contra el gobierno de Pedro Castillo, el maestro. Que se visualiza que lo van a tumbar antes de tiempo. Pero la carta del horcado también me dice y me visualiza que se ve un golpe de Estado, más que todo en el gobierno de Colombia. Por cuestiones de elecciones que van a ser ahora en mayo, que no quieren a la izquierda. No quieren que el régimen se vaya a ser partidario al régimen izquierdista, así como es en Chile. Así que se visualizan empezar a hacer golpes de Estado. Se visualizan atentados en cuestiones de supermercados, en cuestiones de dirigentes o candidatos a la presidencia de Colombia. Pero hablemos de otra cosa más. La carta de la estrella me dice que definitivamente sigue habiendo todavía mucha controversia por situaciones de los artistas involucrados en cuestiones de ese video. Para salvar la selva maya allá en Yucatán, Quintana Roo, en Chetumal, en todos esos lugares. Que se visualiza que la carta de la estrella va a ver unas consecuencias fuertes en cuestiones de demanda del gobierno. Contra esas personas, contra Eugenio Derbez, contra Bárbara Mori, con Kate del Castillo. Y que se visualiza un veto en varias televisoras, en varios lugares, por parte de ese video. Así que las consecuencias han sido todavía mayores y que no la van a tener nada fácil la gente que se involucró en eso. Pero la carta de loco me está diciendo que se visualiza la Guardia Nacional en México. La Guardia Nacional de Estados Unidos en México para estar pescando o estar haciendo un control completamente contra toda la mafia, contra todo el crimen organizado. Que ya se visualiza que el presidente de Estados Unidos y la Cámara Harris van a estar dando el decreto para invadir México en cuestiones de la Guardia Nacional para controlar toda esa inseguridad, toda esa violencia. Y que definitivamente la gente que estuvo involucrada con eso de estar invitando a los dirigentes rusos o estar partidarios, se les quita la visa americana, se les quita los bienes en Estados Unidos, cuentas americanas. Y que definitivamente va a haber un castigo contra esas personas por estar atentando contra el vecino país de Estados Unidos. Las cosas muy fuertes se visualizan en cuestiones de política, pero es Semana Santa, amigos, hay que cuidarse del diablo. Ahora el Viernes Santo, definitivamente el diablo va a estar suelto en todos lados. Va a haber manifestaciones, se visualiza la caída de un meteorito cerca, cerca del volcán Popocatépetl. Vuelven a ser este eruncho los volcanes en el mundo entero, así que el diablo va a estar suelto. El Viernes Santo es cuando muere Jesús a las 3 de la tarde, a la hora no, así que hay que cuidarse, hay que protegerse, ponerse agua bendita. Y cuidarse sobre todo en cuestiones de fraudes, de problemas de dinero o problemas en cuestiones de robo. Que el diablo va a estar azotando a todo mundo en este tiempo. Pero hablemos de alguien más que está en controversia total. La familia Aguilar, Pepe Aguilar y sus hijos. Con su hija que trae un novio mayor que ella, 15 años, y la sacan a relucir que fue el papá o alguien de la familia. Pero la carta del juicio me dice que próximamente ellos dos van a romper en cuestiones de relación amorosa. El muchacho este que es productor parece, tiene 33 años, con su hija que tiene como 18, 19 años. Así que la situación va a estar complicada para la familia Aguilar. Dios me los bendiga amigos, cuídense mucho. Es Semana Santa, si van a salir, disfruten de lo más sano que pueda. Y no olvidarse de Dios que dio la vida por todos nosotros. Y hizo el perdón de los pecados. Los quiere Mono Evidente. ¡Gracias!